Somos GanoExcel Somos la compañía de Network Marketing número 1 en Colombia Con ventas anuales superiores a los 158 mil millones de pesos Nos hemos consolidado como la compañía líder en la industria en el país Gracias al respaldo de nuestro producto estrella, GanoCafé Y nuestros productos de primera categoría, altísima calidad y gran rotación Que nos clasifica dentro de la industria que más factura globalmente en la actualidad Estamos transformando el hábito de consumo número 1 a nivel mundial Para cambiar la vida de las personas a través de los beneficios del Ganoderma Para que puedas disfrutar lo mejor que la vida te puede ofrecer Éxito, felicidad, bienestar, prosperidad económica Y la capacidad de ayudar a otros a alcanzar sus sueños Tienes en tus manos el acceso a la mejor y más rentable industria de la actualidad Con la compañía correcta, legal y con un producto poderoso, veloz y el mejor sistema de duplicación GanoExcel es tu oportunidad La verdad Salud O O O O O O O O